muy buenas a todos chicos y chicas qué tal cómo estamos pues bueno aquí estoy con otro tutorial el quinto episodio de este de este pintado repintado de de goku con el estilo cel shading y nada y ahora vamos a por las luces de la piel ojo en lo que es el las botas los pantalones y tal lo pintaremos en otro vídeo digamos que los accesorios le he querido dejar para otro vídeo para concentrarme más en la piel bueno para esto utilizado pues los los mismos colores que estaba utilizando para el tono oscuro y para el tono base que ven siendo el marrón rojizo el naranja intenso y un blanco cualquiera como vais a ver pues voy a ir dibujando pintando estas digamos estas luces encima de las áreas de carne de la carne del color de carne base no intentaré no acercarme o sea no machacar las zonas oscuras que ya he pintado de de la digamos las zonas oscuras de la piel y bueno poquito a poco voy a ir dibujando formas como os comenté en el otro vídeo intentando que sean pues lo más las líneas lo más rectas posibles que no hayan piquitos que salgan o sea intentando siempre dibujar formas poco a poco lo vais a ir viendo como como lo intento bueno como habéis visto en la parte esta de este músculo primero dibujado el contorno del músculo que quería dibujar de la luz que quería dibujar y luego lo he rellenado es una forma yo lo veo bastante más sencilla a la hora de dibujar estas formas porque primero pues eso delimitas donde donde por donde tú vas a dibujar donde vas a pintar y luego solo es rellenar que te pasas pues bueno pues haces un poquito más grande la forma pero digamos que eso de dibujar primero el contorno pues te te ayuda bastante a pues eso a saber dónde tienes que poner el pincel bueno que os parece el nuevo formato yo creo que esto es un poquito más lo que me estabais pidiendo no quiero decir unos vídeos un poquito más acelerados y y haciendo cortes claro porque es que no se puede no puedo mostrar todo el tiempo que me ha costado a mí dibujar la bueno pintar las las dos luces que vamos a pintar bueno que vais a ver ahora en el vídeo y los ojos para los ojos por ejemplo aquí vosotros lo vais a ver en cuestión de un minuto dos minutos yo igual me he tirado unos 15 20 minutos pero porque he tenido que repintarlos no me han salido a la primera igual me ha salido un ojo a la primera por ejemplo el ojo normalmente el izquierdo suele ser el que sale bien bueno cada uno tiene ahí uno no sé exactamente cómo funciona lo escuché en un vídeo de sergio calvo que comentaba como que hay un ojo que nos sale mejor que el otro entonces pues bueno pues hay un ojo que me salió mal entonces tuve que repintarlo y volver a repintar hasta que al final pues no queda quedando lo más parecido al otro y en la posición correcta para que no parezca el disco pero bueno ya lo veréis más adelante por cierto han habido varios que me habéis enviado mensajes privados para ver si podíamos bueno podía coger la figura de supertrank y pintarla antes que él que la otra que os enseñe de un no recuerdo el nombre ahora es la figura de cotranx creo que se llama no no me acuerdo ahora perdona entonces bueno voy a voy a valorar lo más que nada porque claro es lo que me comentabais es como que la otra figura es bastante más cara y no todos lo más normal es que vayáis a por figuras pues eso de unos 10 20 euros esta es un poquitín más cara es que no recordar que me salió por unos 30 euros con descuentos con de aliexpress en su momento pues como por unos 20 euros pero bueno que no es tan barata por ejemplo como la de supertranks que cuesta me ha costado 12 euros creo 11 y 11 50 por ahí que claro pues está muy bien aparte es una figura muchísimo más fácil de pintar que que la otra de cotranx se llama perdón gotenx lo buscaba en un momento es no sé dónde me sacaba yo lo de gotranx bueno como veis la zona del pectoral es una zona un poquito complicated hay que intentar bueno yo por lo menos como lo he querido interpretar no he querido hacer una forma digamos cúbica o circular como ha hecho algún otro artista que lo he estado mirando he querido dibujar un poco más pues como si fueran las hebras de los músculos pues como dándole pues un poquito más de tridimensionalidad no quiere decir al darle es al hacer esas líneas le creas un poquito más de profundidad porque van a ver pues es una zona más clara más oscuras incluso se podría realizar más el rizo y pintar líneas oscuras debajo de esas líneas que he dibujado en el pectoral pero lo he querido dejar así después más adelante en la siguiente luz voy a pintar en esa encima de esa misma zona un poquito reduciendo un poco la zona o sea un poquito más brillante una pintando la misma zona o sea machacándolo pero haciéndolo en lugar de pintar el 100% de la zona que acabo de bien de pintar pues lo reduciría a un 60 o un 50% incluso depende de la zona si es más arriba digamos que el sol o la buena la fuente de luz ilumina más fuerte por lo que la zona iluminada es más grande conforme vamos bajando a por ejemplo de pecho pectoral piernas pies pues cada vez la cuando llegas a los pies la zona iluminada tiene que ser más pequeña entonces pues ese porcentaje 90 no es un porcentaje que lo vayas a calcular simplemente es para que tú lo tengas en mente de que cada vez que te alejas que te vas acercando al suelo la iluminación tiene que ser menor entonces pues es como que cuando la figura que vayáis a tener en la estantería pues se va a ver más iluminado más destacada la zona superior que el exterior que normalmente suele ser lo que lo más importante no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y igual en el pecho y en el brazo. De hecho en los bíceps veréis como que en el bíceps del otro brazo le voy a pintar muy poquita iluminación. Y también hay que pensar un poco de dónde vas a colocarla. Porque si la colocas en el sitio que no toca, luego cuando lo ves se ve algo raro. Va a haber algo que vais a decir, uy, esta luz aquí no me cuadra. Pero como os digo, también lo más normal es equivocarse. Y equivocarse de aquí no pasa absolutamente nada. Porque vuelves a hacer otra vez la mezcla, como son tres colorines, que yo te digo que aunque no le saques la misma mezcla, es que no se va a notar. O sea, tendría que ser muy, muy, muy distinta para que se viera. Y ver la figura de muy, muy cerca para que tú digas, ostras, aquí la pincelada se nota que ha hecho algo distinto. La cara es algo complicado. Aquí os recomiendo que estéis continuamente mirando referencias para ver cómo interpretan los artistas la cara. Porque son líneas rectas, pero en determinados sitios. O sea, es algo que a veces digo, bueno, la lógica yo no lo veo tan bien, no lo veo tan claro. Pero es porque las caras de Goku y tal y compañía son un poco poligonales, no acaban de ser redonditas. Entonces por eso hay que hacer las formas un poquito rectas. O sea, veis como he cortado ahí por la nariz una especie de línea recta. Y igual ahí el pómulo, pues para destacarlo. Aunque no lo vais a ver porque no hay realmente, no hay una marca de que el pómulo vaya ahí. Pero vosotros fijándose en la referencia, pues más o menos, pues pintáis el pómulo por esa, por esa, por esa, a esa altura. Y en el otro lado, bueno, en el lado que está dando la luz, lo pintaremos luego, le pintaremos luego un pómulo más destacado, pero con una luz más potente. Un poquito más, tampoco mucho más exagerada. Y bueno, si os fijáis, hay muchas veces que me quedo parado, no es porque esté pensando. Estoy seguramente mirando la referencia que tengo delante e intentando, pues interpretarla para transferirla a este modelo de Goku, que como digo, no es el mismo. Es muy parecido al de la referencia, pero no es el mismo. Entonces yo, pues bueno, más o menos, pues interpreto y digo, ah, pues si la luz viene de aquí, pues más o menos aquí le dará un poquito de luz. Veis, por ejemplo, lo del bíceps que os comentaba, bueno, pues la luz le va a dar ahí un poquito, o sea, lo que es la iluminación, el óvalo ese, la luz esa, pues va a ser un poquito más pequeña que la del otro brazo. Que, pues bueno, que obviamente, pues algo de luz va a recibir, no está en la oscuridad total. Aunque venga la luz de la izquierda, no va a ser completamente oscura. Y bueno, y aquí ya, pues ya, pues termina la luz, la primera luz del tronco y nada, me pasa el de las piernas, que bueno, como veis, lo mismo. Me concentro en que la luz venga de la izquierda o de arriba. ¡Gracias! ¿Qué os parece cómo están quedando las luces? ¿Os gustan? ¿Os parecen bien? ¿Las queréis, quizá que os gustan más, por ejemplo, los ángulos más radicales, mucho más agresivos, más acentuados? ¿O os gustan así más redonditos, con algún piquito de vez en cuando? Dejádmelo en los comentarios, lo que os guste, no os gusta. No olvidéis, por favor, de daros un like y un subscribe ahí a tope si no lo estáis todavía. ¡Gracias! Bueno, ahí he visto cómo estoy preparando la siguiente luz. Pongo un par de gotitas de agua de Valencia y bueno, y añado un poco más de blanco a la mezcla que ya tenía. Entonces, pues bueno, podría haberlo exagerado un poco más, la verdad, incluso haberle añadido un poquito de carne dorada, que es el clásico para iluminar al final, para darle una buena iluminación, darle ese toque de sol, de calidez. Pero no lo he hecho, no lo he hecho porque continúo con la misma referencia, así que desaturado. Estoy autorizando, pues eso, una iluminación bastante desaturada. Pero bueno, hay que probar cosas. Igual para la siguiente figura le meteré un poquito de carne dorada para que sea un poquito más cálido y tengáis otra referencia distinta. Bueno, aquí os estoy mostrando las gafas de aumento completamente necesarias para mí. Tengo cuarenta y pico años y, bueno, la vista se ha reducido bastante. Sin estas gafas es para mí imposible pintar los ojos. Y estos ojos son grandes. He pintado ojos mucho más pequeños y antiguamente sin gafas y sin problema. Pero estos ojos ya, para esos ojos necesito las gafas. Bueno, para los ojos ya lo habéis visto. He mezclado simplemente negro con blanco. Primero preparo un gris, una base gris. ¿Por qué? Porque me gusta hacer los ojos dividirlos en dos zonas. Digamos que, por ejemplo, un... Un ejemplo, más o menos, yo creo que será un 60-40. 60 oscuro y, pues eso, 40 más blanco, un gris mucho más claro. Pero no blanco. El blanco os lo reserváis siempre. Bueno, yo por lo menos me gusta guardarlo para ir a iluminación más potente que haya. Por ejemplo, para un reflejo, para que sea blanco, blanco. Entonces, pues va a ser lo que más va a llamar la atención en la figura. Entonces, nunca utilizo blanco total para el blanco de los ojos. Sí que lo utilizo para el reflejo final, pero no para el color. Es que no recuerdo cómo se llama exactamente esta parte del ojo, pero bueno. Y, pues nada, como veis ahí, voy poquito a poquito perfilando la parte de abajo con ese gris clarito. El oscuro se va a quedar arriba porque, digamos, que es la sombra que va a dar, digamos, la cueva del ojo, el cóncave, no sé exactamente cómo se dice. Y lo que, digamos, donde va a haber más iluminación es en la parte baja. Entonces, por eso se utiliza un gris más clarito. ¿Veis? Ahí se ve más claro. Perdonad por el enfoque, pero es muy, muy difícil pintar con las gafas la cámara grabando y tener que acercarme tanto a la figura. La verdad es que me ha costado bastante. Tendré que estudiarlo para la siguiente figura, a ver cómo lo hago, para que se quede bien centrada la figura y enfocada. Es un poquito complicado, la verdad. Vale, ahora, bueno, se ha quemado un poco la imagen. Veo por culpa del pelo que es blanco y, bueno, no pasa nada. Quiero decirle que en este caso simplemente estoy pintando, he cogido un negro negro para pintar lo que es el borde del ojo, del cirises, no recuerdo mal. Y, bueno, como os he comentado antes, esta operación la voy a repetir varias veces. No está grabado, pero yo en el ojo no me ha salido a la primera. Y no tengáis miedo, lo normal es que no salga a la primera. O sea, tendréis que repetirlo varias veces hasta que los dos ojos queden bien centrados y no se quede bizco y tengan en la misma forma. No es sencillo la primera vez ni la segunda ni la tercera, pero creedme que yo he pasado por eso y sí que al final sí que sale. Aquí, como podéis ver, pues ya le voy a dar color. Yo he decidido darle varias tonalidades. Más que nada porque solo con el verde pues me parecía un poco, no sé, triste. Así que primero he empezado con el verde oliva, si no recuerdo mal. Y ahora con el verde lima, creo que se llama así. Pues le voy dando unos unos toquecitos, unos punteados en la parte inferior que es donde va a dar la iluminación. Estamos con lo mismo de antes de la sombra que donde donde le esté dando. Veis cómo se va iluminando la parte de abajo y con el verde amarillo le voy a dar ya el toque final. Que es nada, dos o tres puntitos justo abajo. Nada, un poquitín más. Es repintar y volver a repintar, pero cada vez reduciendo la zona. Haciéndola un poquito más pequeña. Perdonad que me he acercado al micrófono y me acabo de dar cuenta ahora. Así que nada, ahí lo tenéis. ¿Qué os parece? Está chulo, ¿verdad? Pues nada, lo he dicho. No tengáis miedo de poneros a pintar y de intentarlo una y otra vez. Pues nada chicos, si os ha gustado, ya sabéis, dejadme un like, unos comentarios y suscribiros al canal. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Venga, un saludo.